Música Bueno bien dicen que todas las salidas son diferentes Este sábado Subrecido En este momento vamos a ver En la ciudad de México En práctica, listas igual Vemos que se están alistando Pues bueno Ahí nos iremos acompañando con ellos Y vamos a ver que onda Venimos también Yoari, Rocky y Arturo Están El Johan En el trato Y el Tiro 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 Saludos Y si vas a salir en internet En el Youtube Bueno, entonces nos vemos Ay, voto Vemos que viene el Johan Y viene Rocky Lo sabrano Ya estoy en la natura ¿Qué pasó? No va a ser los papas Lo sabrano Lo sabrano Lo sabrano Ahí creo que Ahí Ahí Hay dos papas Y un papas Y un papas Y un papas Bán Poniéndole pesos que si empiezo a ganar mis ojos pasos chiles no? que onda? no le digo que... una caguama de si me la tuvo es raro, es morts for rocks oh, and this one is for brindo and this one everything is a dollar in this box esta buena y no pensar no se ve bien vamos a contar con los pozos mira que hay otra y es esta nueva es esta nueva bueno porque vamos a bajar vamos rumbo a la joya estamos por llegar al primer portillo vamos aquí subiendo la barra dura es muy chido la ceridita en la caminada la ceridita en la caminada la ceridita en la caminada